La Liga Deportiva Alajuelense llegó al mediodía a Punta Arenas, donde jugará esta noche el primer partido de cuartos de final ante los tiburones del Pacífico. Fabián Morbón tiene informe en vivo desde el puerto del Pacífico. Adelante, Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes y los amigos televidentes de Refretel Canal 6. Y con este escenario a mi espalda, espectacular, en la provincia de Punta Arenas, ya todo está listo para el primer juego de cuartos de final entre Liga Deportiva Alajuelense y el Punta Arenas Fútbol Club. Y bueno, vamos a informar de una vez que la Liga ya está en Punta Arenas. Estas son las imágenes de su llegada al hotel Alamar Cuartel Rojinegro. Durante toda esta tarde, el grupo está conformado por 16 futbolistas que se encuentran almorzando en este preciso momento. A eso de las 4 tendrán una charla técnica para luego a las 7 viajar al estadio Lito Pérez. Inclusive ya van a ir listos los futbolistas. Además, destaca en esta convocatoria la ausencia de Marco Ureña, que según el cuerpo técnico no logró superar a la molestia en el talón de su pierna derecha. En la Liga apuestan por la victoria esta noche. Bien, venimos tranquilos, sabemos a lo que venimos, sabemos de que va a ser bastante difícil y pues aquí empezamos la primer final, ¿verdad? De 180 minutos y aquí se juega el primer tiempo. Entonces, venimos a encararlo de la mejor manera, venimos a tratar de ganar el partido para tratar de cerrar en casa lo mejor posible. Mientras que los futbolistas de Liga Deportiva Lajulense sí están concentrados, los del Punta Arenas Fútbol Club, no. ¿Qué hacen ellos en su tiempo libre? Escuchando música, paseando en bicicleta, haciendo fresco y revisando el internet. Fueron las formas de cómo pasaron el tiempo los jugadores del puerto este miércoles, previo al partido contra la Liga. Los porteños no se concentraron, entonces pasaron su espacio libre en sus casas. Minutos muy largo para ellos. Muchas ansias uno ante este tipo de partidos, pero con todo eso hay que jugar, hay que estar ahí esperando nada más a que llegue el partido porque estoy bastante motivado. La verdad sí hay bastante ansiedad, pero hay que saber manejarla y lo que se tiene también son muchas ganas, se desea que sea la hora del partido, pero como te digo hay que saber manejar eso. Nosotros no tenemos presión de nada y no esperando a que llegue la hora del partido para que empiece y ojalá sacar ventaja aquí en casa. Así luce la gramilla de Lito Pérez, en perfectas condiciones. No será regada previo al partido. Los camerinos ya están listos. En el equipo local, la Virgen del Carmen los resguarda. En el visitante, la limpieza se impone. Los muchachos están muy motivados y con ganas de hacer bien las cosas y de salir adelante. Y lo más importante es eso, ya pasamos a esta fase. Los locales jugarán con este uniforme. El naranja se impondrá. Y en las afueras, el rojo y negro ya marca diferencia. Para concluir nuestro reporte de la provincia de Punta Arenas, nada más reiterar que el precio de las entradas están en 8 mil colones. Y a partir de las 2 de la tarde ya estarán siendo vendidas en el mismo estadio Lito Pérez. Se espera una recordación importante a eso de los 20 millones de colones. Voy a regresar hasta el estudio principal. Esto es un reporte de Fabián Borbón para Noticias Repertel.